esta casa está en halladias garden, esta casa vale 325 mil dólares, tiene piso de cerámica esta casa tiene tres cuartos dos baños, fue construida en el año 1977, tiene dos limpios cuadrados esta es la 74 street, piden 325 mil dólares llamada Sergio Jaramillo, con 3964567, estamos para servirle, estamos para atenderle la próxima casa, esta casa pide 329 mil dólares, está en halladias garden por la 77 street en Miami-Dade, 533018, esta casa es una casa de tres cuartos dos baños, fue construida en 1994 y tiene aproximadamente 1510 cuadrados, esta es la parte de entrada, la parte de frente, tiene una puerta de seguridad muy bonita, esta es la pieza principal, este es el baño principal, el baño auxiliar, esto no es que los auxiliares, este es el baño auxiliar, la sala comedor, tiene una encerrada, esta es la cocina de granito, que es el otro baño principal, con esta casa pide 330 mil dólares, 1500 pies cuadrados, 342 baños, está en halladias, la próxima casa está en halladias, en la primera avenida en halladias 33013, esta casa tiene 443 baños, puede estar en halladias, puede estar en halladias, puede estar en 1963, aproximadamente en 500 pies cuadrados, la parte del frente de la casa, de la zona park, esta casa, por esta casa pide 330 mil dólares, está en halladias 27 play, en halladias garden, tiene tres cuartos, dos baños y medio, tiene aproximadamente mil 710 cuadrados, este es el baño auxiliar, este es el otro baño, el baño principal, este es el segundo nivel, la cocina, la alondo y la alado y secadora, son tres cuartos, dos baños y medio, en el año 1994, en el año 1994, y en 330 mil dólares, por ella, entonces, la próxima casa, esta casa está en, en la siete avenida, halladias, y siete avenida, en halladias, en Miami-Dade, esta casa, de tres cuartos, tres baños, de 1954, en 1770 pies cuadrados, en el piso de madera, en el piso de cerámica, de cerámica, parte de cerámica, parte de cerámica, en parte de madera, estos son los cuartos, los baños, el baño auxiliar, el baño principal, en la tierra principal, estos son los baños auxiliares, este es el otro baño, esta casa muy removerada, esta es la parte del lado, esta es la parte de atrás, en la casa número que vamos a ver, la próxima casa, tiene 330 mil dólares, esta casa está en la diez avenida de halladias, esta casa son cinco cuartos, tres baños, fue construido en 1954, están pidiendo 330 mil dólares por ella, es de dos niveles, tiene piso de cerámica, piso de las dos en el primer piso, de los baños, esta próxima casa, está en la web, 51 street play, halladias 33012, esta casa son cuatro baños, cuatro cuartos, tres baños, de 1957, dos mil pies cuadrados, piden 340 mil dólares por ella, aquí vemos los cuartos, los baños, tienen como diez ventiladores, esta es la parte de atrás de la casa, aquí es la principal, la parte del frente, 340 mil dólares, cuatro cuartos, tres baños, por esta casa piden 345 mil dólares, esta casa, esta casa está en la web, 14, 14 por, en realidad, florida 33014, esta casa tiene tres cuartos, tres baños, fue construida en 1961, y tiene 1200 pies cuadrados, el área bajo aire, la parte de atrás, la cocina, una oficina, el jacuzzi, el baño principal, de la casa, 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 de un área muy bonita está al lado de un canal esta otra casa está viendo 350 mil dólares 32 estrijas de Jalladía Florida 3302 en el circo el buen de Jalladía 3 cuartos, 2 baños construida en 1988 1.600 pies cuadrados esta es una especie de esquina muy bonita en el piso de cerámica piso baldosa en el piso de baño nuevecito esta casa está muy bonita esta es la parte de los lados 12 al nuevo esta casa ha sido reformada la próxima casa está en Jalladía en la 56 estrijas de Jalladía esta casa está pidiendo 350 mil dólares tiene 4 cuartos 3 baños el 51 casi de 2.500 pies cuadrados de hecho cerrado un burrito en la parte de atrás tiene una bolejita la cocina y los baños y los baños fueron reformados los baños fueron reformados los baños fueron reformados y los baños fueron reformados esta otra casa tiene también 350 mil dólares esta casa está en la 21 street en Jalladía 3303 esta casa tiene 4 cuartos 3 baños fue construida en 1950 tiene más de 210 cuadrados en 1686 pies cuadrados la parte de atrás la parte de atrás la sala de comedor los baños los clóset la cocina los baños han sido reformados esta casa han sido reformados esta casa han sido reformados esta casa están pidiendo 350 mil dólares por ella cuatro cuartos dos baños fue construida en 1993 y en 1686 pies cuadrados aquí vemos las fotos de la casa la próxima casa esta casa pide 350 mil dólares está en la West 83 Road Street en Jallalía, Florida esta casa tiene 3 cuartos 2 baños, 1.500 pies cuadrados fue construida en 1962 y pide 350 mil dólares por ella esta otra casa pide también 350 mil dólares está en Jallalía la 49 Street la East 49 Street Miami Day esta casa es 4 cuartos 3 baños es de 1954 otros fue de 1954 y tiene 1.500 pies cuadrados esta casa están pidiendo 350 mil dólares la East 20 Street en Jallalía esta casa es de 5 cuartos 4 baños fue construida en 1946 tiene 2.000 cuadrados tiene parqueo por ambos lados de la casa tiene piso de cerámica este es el frente de la casa este es el lado esta casa pide 350 mil dólares está en la I7 avenida en Jallalía esta casa tiene 4 cuartos 4 cuartos 3 baños es de 1947 tiene más de 2.000 pies cuadrados y han reformado toda la casa tiene piso baldosa cerámica cerrada muy bonita la parte de atrás tiene el acondicionado nuevo tiene el baño nuevo tiene la cocina renovada muy bonita la casa esta casa pide 355 mil dólares por ella 4 cuartos 3 baños de 1994 24 248 pies cuadrados tiene dos niveles 4 cuartos 4 baños dos de lavadora secadora 10 254 mil dólares que segurou